Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando sólo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. Yo aterrizo en Inglaterra en el año 74, sin saber inglés y con poco dinero. Empiezo a trabajar, a hacer los oficios típicos de migrante. En unas vacaciones de Navidad, vine a ver a mis padres. Coincido con un primo mío que me cuenta que acababan de convencerlo para meterlo en un lío de pizarras. Me pregunta, oye, tú que estás en Inglaterra, ¿no podrías abrirnos ahí mercado para esto que me han metido ahí un lío de pizarras? Descubrí que poniendo un teléfono en mi habitación de estudiantes y llamando a los productores españoles y a los compradores ingleses, pues ganaba mucho dinero. Relaciones comerciales que yo establecí en Inglaterra fueron muy sólidas. Y no me abandonaron ellas a mí. Yo no quería seguir en el mundo de la pizarra, yo quería ser cine. Yo quería ser director de cine, irme a Hollywood, hacer grandes producciones. Pero en los años 80 vino la gran crisis del cine español. Y eso me lleva pues a entre que no tengo trabajo en el cine y que me sobra el trabajo en la pizarra, me lo pusieron muy fácil. Decidí comprar la vieja gantera de Villar del Rey y dedicarme a producir yo. Cuando llegué a Villar del Rey, pues venía con una pinta de lo menos típica de un empresario de éxito. Recuerdo que el primer grupo de obreros que contraté, pues desconfiaban de mí. Para mí eso significó un reto importante. De modo que yo intentaba demostrar no solo a los demás, sino a mí mismo que podía hacer esto que era tan difícil. Creo que el emprendedor es aquel que tiene la necesidad de realizar sueños. Porque sueños tenemos todos, ¿no? Pero la diferencia está básicamente en que el emprendedor necesita realizar esos sueños, ¿no? Sea uno, sea otro. ¿El mío? Está en camino, si no ha empezado todavía. Todavía no ha empezado, queda mucho por hacer. Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores.